Desde que llegaste Dónde quema el frío Me hierve la sangre Siendo tus latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio Te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una noche Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero A la babababase A la babababase Cuanto te quiero A la babababase A la babababase De Chinantla Para ti Larry Mendoza Y a la babababase A la babababase Desde que llegaste Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Contemplar la luna Contemplar la luna Mi mejor oficio A la babababase A la babababase Cuanto te quiero A la bababababase A la babababase A la babababase A la babababama Si te invitaste A la bababababe A la babababa Sufotodimus mmo Studios Gracias.